Un proceso que se ha venido fortaleciendo paso a paso desde su inicio hace alrededor de 10 años busca proyectar el emprendimiento granadino, además de dignificar la labor de la mujer y su aporte en la construcción del desarrollo. Se trata de Café Amusic, antes Café Gran, que gracias a diferentes proyectos y apoyos logró recientemente renovar su imagen e inscribir su registro en Vima, registro de marca y código de barras. Ellos ya habían realizado un esfuerzo importante para atraer recursos a la asociación y buscar en qué fortalecerlas de forma económica. Como ya les digo, venían haciendo un trabajo social. Las mujeres la oportunidad de desarrollar negocio. Me parece que es algo muy importante para las mujeres de aquí del municipio y de la asociación. Es un progreso también porque económicamente sirve mucho. Además es un café excelente, pruébenlo. Desde el inicio del proceso del café, yo soy la tostadora. Pues de igual manera, primero era la tostadora, ya ahorita me toca trillar, me toca tostar, me toca moler, me toca empaquetar y todo lo que te lleva al proceso del café me toca a mí. En este momento ya podemos nosotros salir al mercado, podemos comercializar ese producto con todos los de la ley, ya no nos tenemos pues como decir que esconder porque tenemos ya el proceso pues consolidado. Cuando destaparon esa bolsa que fue el empaque de ahorita, yo dije, pero yo sentí algo como tan extraño, yo sentí como algo desde, oye, pero ¿qué será? Pero yo sí digo que a mí me gusta bastante, bastante. Y de igual manera yo aprendí ya a tomármelo sin azúcar, sin panela, nada de nada. Y es espectacular. Hoy tenemos la fortuna de mirar todos los frutos de los esfuerzos que hemos tenido, de todas las personas que nos han acompañado, que no solamente ha sido el profesor de café, ha sido el profesor que les enseñó barismo, ha sido las personas que hemos estado ahí detrás para lograr que las máquinas se tecnifiquen cada vez más. Entonces este es el resultado de un proceso importante y constante. Para las mujeres que conforman la asociación, es un logro más que significativo y posibilita dar mayor visibilidad a su labor, que inicia con el proceso de cultivo y cosecha del grano de café y termina con la transformación, empacado y distribución de su producto. Nos satisface que a pesar de que a veces no creemos como los procesos que tenemos, vemos que sí podemos lograr y que podemos hacer cosas grandes a nivel también municipal, a nivel departamental, a nivel también nacional y a nivel mundial. Nosotros cuando las mujeres nos juntamos, yo sé que somos capaces de muchas cosas y podemos hacer cosas que verdaderamente nos cambien. El café que se produce es de quebradón abajo, donde buscamos que el café tenga un alto porcentaje de calidad. Lo que nos va a permitir entonces transmitirlo en una excelente tasa a la hora de la tostión y a la hora de llegar al consumidor final. Casi siempre me toca ir a procesarlo después de estar cansada de otro trabajo, pero más sin embargo yo dejo lo que sea por irme a tostar el café, porque de verdad, de verdad me nace hacerlo del café. Es una microempresa, que eso nos aporta valores al municipio, saber que hay tantas cosas que se pudieran hacer, pero que muchas veces por la falta de constancia, de perseverancia, de buscar como la ayuda, abrir puertas hacia afuera, tocar puertas para poder hacer que los proyectos se vuelvan realidad. Que queremos también invitar a que todas las personas también de Granada consuman el café Amusí, porque se lo compramos a productores de aquí del mismo municipio, de nuestra vereda. Lo transforman manos campesinas, pues manos de la Asociación de Mujeres, que son las que hacen ese proceso y que lo hacen también con conocimiento, porque ya se han capacitado y porque fuera de eso también tienen mucho amor a la asociación. Este proceso apoya también en la parte económica, ese es también como el objetivo que buscamos. Una invitación a toda la gente de Granada para que empiecen a tomar el café Amusí y que es muy bueno. Café Amusí, que cuenta ahora con una renovada imagen y cumple con todos los parámetros exigidos por la norma, se convierte en adelante en un nuevo embajador de Granada, sus sabores y su gente emprendedora.